Gracias a todos los compañeros, las compañeras, gracias especialmente a todas las compañeras de la FEB, en ti Alicia y en cada una de las compañeras que han dado esta lucha por tantos y tantos años y que siento que tenemos que darles especialmente las gracias porque ustedes no se quedaron en la lucha solo por los suyos, fueron a luchar por todos los compañeros y por compañeras y hoy día están luchando también por nuestros jóvenes, por los jóvenes de la revuelta que hoy día nos hablaba Mónica, madre de uno de ellos y por ellos porque creo que efectivamente lo que hicieron antes nuestros compañeros que hoy día recordamos tiene todo el sentido cuando seguimos luchando hoy día por defender también a los compañeros que hoy día están siendo perseguidos. Así es que esta canción que fue escrita para la Chichi, una de las jóvenes frentistas asesinadas en la matanza de Corpus Christi, va para todos los compañeros que hoy día han tenido que volver a las cárceles y que están con bastante más pesar, con bastante más sufrimiento que el que cualquiera de nosotros pudo haber sentido en septiembre, teniendo que vivir el escuchar las nuevas sentencias y las nuevas condenas. Para ellos esta canción, en cuerpo y sangre, un abrazo grande a los frentes. En días de rebeldía unió su valentía. En días de rebeldía, adolescente, se hizo eslabón y confianza, secreta esperanza, historia de frente. La más pequeña, morena, ojos de poema, canto constante. En medias rojas, su danza, negra, minifalda, tierna, desafiante. Encendiste cielo, arrimando al suelo, junto a compañeros. No asustó a tu cuerpo, asomarse al infierno, pacto justiciero. Atenta la voz, firme el corazón, descalzos los sueños. Envuelta en amores, falso enfrentamiento reales, los dolores. Una entre las tres mujeres, una entre doce claveles, blanco perfecto. De hombres siniestros en armas, que urdieron venganzas en oscuras noches. Patria comienza en tu nombre, se hace gigante en tu norte, este guerrillera. Borrar quisieron tus pasos, buscando tu ocaso, medraron tu huella. Junio del 87, octubre del 19, la noche en que Cristo muere, al frío de esta matanza. Como árbol fue tu templanza, el cóndor vino con hambre y en la senda. De tu padre eres eterna en cuerpo y sangre. Eso fuerte el aplauso para la compañera Cecilia Concha Laborde. Muchas, muchas gracias compañera.